Hoy queremos tratar un tema que es de interés para todas las personas, el párpado caído. Es una condición que se conoce científicamente como tosis de párpado. Vamos a referirnos por facilidad al párpado caído. Esta condición se puede presentar desde los primeros días de vida, cuando es de origen congénito. En niños, cuando es muy pronunciado y bloquea la visión, pues es recomendable operar tempranamente en los primeros años de vida. También se puede presentar en la edad avanzada como un cambio degenerativo del párpado, en el cual el músculo que es el encargado de abrir el párpado se suelta de su adherencia normal y a pesar de funcionar bien, no logra abrir bien el párpado. El tratamiento para este tipo de problemas es quirúrgico, es con cirugía y tiene excelentes resultados en la gran mayoría de los casos. El párpado caído puede bloquear la visión y comprometer la función visual y de campo visual de las personas y por eso es importante detectarlo y corregirlo. Y en los niños puede bloquear la estimulación del desarrollo de la visión del ojo que está con el párpado caído. Esto se puede presentar en forma bilateral, tanto el congénito como el adquirido, normalmente en forma asimétrica, un párpado más caído que el otro, pero que los dos pueden ameritar el tratamiento con cirugía. Gracias. 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 Gracias.